En este momento estamos en trabajo de desarrollo, aprovechando la cuarentena y aprovechando la situación para un poco concentrarnos mucho en desarrollo de cosas que tenemos en línea de producción. Cuando estalló la crisis, teníamos proyectos en desarrollo, proyectos en preproducción, proyectos en producción y proyectos en postproducción. Entonces, lo que son los trabajos de desarrollo y lo que son los trabajos de postproducción, pues hemos venido continuándolos porque no son afectados por la situación. Y en términos de producción, tuvimos que interrumpir un proyecto que se llama El Cartel, que es un proyecto que tenemos dentro de un acuerdo con Netflix, un acuerdo que llamamos Precompra. Ese proyecto tuvimos que interrumpirlo, llevamos aproximadamente el 70% de la producción ya lista. Nos queda un 30% que retomamos ahorita en el mes de septiembre con todas las medidas de seguridad. De hecho, hicimos algunas modificaciones del esquema de producción para tratar de trasladar algunas cosas a ambientes más controlables, más manejables. Y vamos a hacer un capítulo especial de Chichipato. Sobre eso no puedo hablar mucho porque tú sabes que Netflix es muy celoso con la información. Estamos haciendo algo especial previo a la segunda temporada. Estos dos proyectos que vamos a retomar en septiembre, pues nos van a dar un poco señales de cómo va a ser el futuro cercano. También tenemos otro proyecto con Netflix, también de una serie premium, de una serie de originales para Netflix. Tampoco te puedo contar mucho, pues porque políticas de la plataforma, ellos prefieren hacer sus anuncios en el momento en que lo consideren oportuno. Y tenemos también una serie con Amazon, que también ya tiene luz verde. También estamos esperando que un poco se normalice la situación para echarla a andar. Y tenemos dos proyectos, dos coproducciones especiales también con Netflix, que tienen que ver con temas musicales. Y son dos proyectos muy ambiciosos sobre dos íconos de la música latinoamericana.